Se realizó en el Departamento de Sucre la Cumbre de Gobernadores Las Regiones Proponen, donde los mandatarios departamentales socializaron las propuestas y prioridades de sus territorios para los próximos años. En este evento se trazó una hoja de ruta regional para el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, con un enfoque estadista y de país que contribuya a garantizar el crecimiento y desarrollo regional. Estas iniciativas reales, realizables y coherentes serán entregadas al nuevo Congreso de la República y al futuro Gobierno Nacional para que formen parte de la agenda legislativa del próximo periodo. Con el objetivo de fortalecer la reactivación económica desde el sector turístico, nuestro director ejecutivo, Didier Tavera, acompañó al gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, en la inauguración de la Feria Nacional del Cebu, en el marco de Expo Malocas 2022, feria en la que el Departamento de Cundinamarca fue el invitado de honor. Asimismo, el director de la FND acompañó la firma del Memorando de Entendimiento entre gobernadores del Meta y de Cundinamarca para fortalecer el turismo en estos dos territorios, sector que representa otra oportunidad de progreso para estas regiones. Esta semana, nuestro director ejecutivo, Didier Tavera, acompañó al gobernador del Norte de Santander, Silvano Serrano, en la presentación de la Escuela de Gestión Pública y Participación Ciudadana. Una iniciativa cuyo propósito es fortalecer los procesos participativos y brindar herramientas de interés para la comunidad con el fin de construir iniciativas que generen capacidades orientadas al desarrollo humano y del tejido social.